¡Suscríbete al canal! Es una tierra de aguas cristalinas que ya estamos explorando para ver qué tienen estas aguas y qué tiene esta tierra, que además es tierra de volcanes, tierra de ceniza, pero también tierra de glaciares y de nieve. ¿Qué tiene la comida islandesa? Y también algunos lugares exóticos a los que no pienso entrar, no pienso entrar. Pero les mando un saludo, seguiremos reportando, tendremos toda la investigación, el reporte Rosique muy pronto desde Islandia. Salud para todos los amigos de Referee. Esta ha sido una asignación muy importante, una asignación especial y de muy alto riesgo. Hasta pronto.